Teorema de Pitágoras El triángulo es rectángulo, es decir, cuando tiene un ángulo de 90 grados El lado mayor del triángulo rectángulo, que siempre está opuesto al ángulo de 90 grados Lo conocemos con el nombre de hipotenusa O sea, esta es la hipotenusa Hipotenusa Mientras que hipotenusa, epa Ahora sí Mientras que los otros lados los llamamos catetos Bien, entonces A, la hipotenusa, B, un cateto, C, otro cateto ¿Qué nos dice el triángulo de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado resulta ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos Ese es el triángulo de Pitágoras Entonces, a ver cómo lo aplicamos Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo Con catetos 5 y 12 Vamos a poner 5 y 12 Supongamos que sea centímetros Pongamos 12 centímetros 5 centímetros Vamos a ver cuánto vale la hipotenusa La hipotenusa, dijimos que al cuadrado Es la suma de los cuadrados de los catetos ¿Verdad? Bueno, vamos a evaluar cuánto es un cateto al cuadrado Sería 12 centímetros al cuadrado 12 centímetros al cuadrado Más Vamos al otro cateto 5 centímetros al cuadrado 5 centímetros al cuadrado Bien Hagamos cuentas 12 al cuadrado 12 por 12 es 144 ¿Eh? 144 ¿Qué? Fijate que estamos haciendo centímetros al cuadrado Con lo cual va a dar centímetros al cuadrado Más 5 al cuadrado es 5 por 5 Sería 25 ¿Venticinco qué? Centímetros al cuadrado Porque así es 5 al cuadrado 25 centímetros al cuadrado Centímetros al cuadrado Subémoslo 144 y 25 da 169 centímetros cuadrados Y ahora podemos el cuadrado de la hipotenusa Pasarlo como raíz cuadrada al otro miembro El cuadrado pasa como raíz cuadrada Y nos queda que la hipotenusa Es la raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados Bueno, la raíz cuadrada de 169 es 13 Y la raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados es centímetros Y ahí quedó resuelto nuestro problema ¿Querés que hagamos otro ejemplo? A ver si nos va quedando claro Borro y hacemos otro ejemplo Dale Vamos a suponer ahora Que conocemos la hipotenusa Vamos a conocer la hipotenusa Vamos a suponer que la hipotenusa vale 5 metros Vamos a suponer que este cateto vale 3 metros Y que este cateto C es desconocido Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a plantear? Lo mismo que en cualquier ejercicio de Teorema de Pitágoras Te vas a plantear que la hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Bien La hipotenusa la conozco 5 metros Pongo 5 metros Al cuadrado en lugar de hipotenusa al cuadrado Bien El otro cateto lo conozco Es 3 metros al cuadrado 3 metros y todo al cuadrado Más el cateto desconocido al cuadrado Aquí podemos hacer cuentas 5 al cuadrado es 25 Metro cuadrado, metro al cuadrado Del otro miembro nos queda 3 al cuadrado es 9 Porque es 3 por 3, ¿verdad? Y metro al cuadrado, metro al cuadrado Y desconocemos, por supuesto, la hipotenusa C Este 9 lo podemos 9 metros cuadrados Podemos pasarle restando al otro miembro, ¿verdad? Porque está sumando Nos queda 25 metros cuadrados menos 9 Metros cuadrados igual a C cuadrado Bueno, hacemos la cuenta 25 menos 9 nos da 16 metros cuadrados 16 metros cuadrados Igual a C al cuadrado Bueno, como hicimos recién El cuadrado lo vas a pasar como raíz Y te va a quedar que C es la raíz cuadrada De 16 metros cuadrados Resolvamos La raíz cuadrada de 16 es 4 Y la de metro cuadrado es metro Y ahí hemos determinado el cateto faltante Utilizando el teorema de Pitágoras Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado Dudas, preguntas, consultas Al Facebook MFQ Ricardo Y te lo voy a responder A la mayor brevedad posible Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!